Bizarrap session con peso pluma, mi vida ha dejado de tener sentido desde hace muchísimo tiempo, ¿me entiendes? Bizarrap session con peso pluma, seamos conscientes de lo que se viene, que esto para mí yo creo que va a ser la bomba del año, señores y señoras. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lada Dome, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas. Estoy excited, no, lo siguiente, ¿me entienden? Argentina with México, collab máxima. Nah, yo me quiero morir. Bizarrap session con peso pluma, let's go papá, eh. Fua, estoy nervioso, vamos. Empieza la llave, calma cumbe, no nos podemos, es que ahora se vienen Forbidden's de peso pluma, se vienen cosas, se viene la session, se viene la session papá. Ay, 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 ay. No, no, me muero. Sigo aquí, ando varias noches sin dormir, estoy pedo, no te voy a mentir, te hablé otra morrita al deducir que te perdí. Ay, qué 4x4. Ay, qué no, peso pluma, manín, qué 4x4, no, bizarrap. Da capo, da capo, papá, da capo, papá. Sigo aquí, ando varias noches sin dormir, ando varias noches sin dormir, estoy pedo, no te voy a mentir, te hablé otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar, con otra piel yo te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar. No, me muero, me muero. Sí, es real, es real, es real. Vea su pluma, ¿cómo ha empezado esto? Sigo aquí. Ay, ay, best, best, best rap session ever. Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar, con otra piel yo te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar. Sacar, con otra piel yo te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar, bueno, 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 bueno lo que se viene, papá. Bueno lo que estamos viviendo, bueno no tiene ningún tipo de sentido porque estoy parando cada 5 segundos, no lo sé, pero es que lo estoy gozando muchísimo. Y ya nos verán pistear. No, no, no. Me muero, me muero. Diamantón llevo en mi club y las pistolas bizerra. Es la mano, es la mano el Instagram Mira la boca, mira la boca de peso pluma Que se le ilumina cuando dice diamantón Mira, mira, quiero parar el freno exacto Mierda, mierda, a ver Se le ilumina un segundo el diente Si no me equivoco Saben bien Se ha metido un sombrero Un sombrero mexicano Se ha metido un sombrero mexicano con las letras de guitarrape Esa es nomás visa Nomás compavisa Me muero Me muero ¿Ves? ¿Ves bizarra obsesión? No con peso pluma estoy relevante Dios Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Y ya será No hay tarde para cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán ¿Visarra pasión? Pizarra pasión así con la gorra Rollo Rollo cuerda de cowboy Me muero Me muero Me muero Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y para Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien ¡Altencie! Me muero Mira esto A mí me da algo A mí me da algo A mí me da algo ¡Altencie! ¡ Burns! La verga. ¿Ves Bizarrap Session Ever? Tira la gorra, Bizarrap, nada. Me da igual todo. No. No. No es nada más al final. Ay, qué temazo. Ay, qué putísimo temazo. No sé, solo puedo decir que ha sido un carrusel de emociones. Solo puedo deciros que ha sido un carrusel de emociones, de emociones, de emociones. Creo que para mí la mejor Bizarrap Session que hay hasta la fecha. O sea, para mí batea la de Nick Nicole, que era mi preferida hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido esta Bizarrap Session, señores y señoras. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, vaya auténtica barbaridad. Madre mía, madre mía. Madre mía, chavis, que es verdad. Qué locura. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadoma del Valenciano. Nos vemos en el próximo video que va a ir la idea de la música, que es lo más bonito que tenemos. Les amo. Cuídense. Les quiero. Chao.